Hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Saúl y hoy quiero traeros el análisis de Mutant Gear Zero Road to Eden, un juego de estrategia basado en un título de rol de dados, lápiz y papel que combina exploración en tiempo real con combates por turnos y que llega de la mano de Funkon y Birded Ladies, un estudio con miembros de juegos de renombre como Hitman o Payday. El juego utiliza una ambientación post apocalíptica de esas que están tan de moda últimamente, en la que se nos presenta un mundo destrozado por el cambio climático, la crisis económica, las armas nucleares y una extraña enfermedad que parece haber eliminado a casi toda la humanidad. Tras este cóctel explosivo, la naturaleza ha invadido las ciudades, los humanos casi no existen y, en el mundo, habitan un montón de mutantes, robots y seres de los más extraños que luchan por sobrevivir e intentar buscar un rayo esperanza para encontrar la salvación o, aunque sea, poder vivir un día más. Con esta premisa nos encontramos con Bormin y Dax, los dos mutantes con los que comenzamos la aventura y que poco a poco irán descubriendo a nuevos amigos y parte de los misterios de este nuevo y complicado mundo mientras viajan para rescatar a un compañero caído y en busca de respuestas de un lugar llamado Eden. Al principio, la historia nos parecerá la típica de ciencia ficción que ya hemos visto en otros juegos, series o películas, pero a pesar de todo, nos irá enganchando gracias a las curiosas relaciones, chistes o creencias de los personajes que controlamos con respecto a los habitantes de la tierra del pasado. Además, a medida que se va acercando al final del juego, el arco argumental se va haciendo cada vez más interesante para dejarnos unas últimas horas con la miel en los labios que nos acabarán de enganchar a nivel argumental, provocando que queramos darle un sprint final al juego para conocer el final de su historia. Una de las máximas de Mutant Gear Zero es combinar casi a la percepción la exploración de los escenarios en tiempo real con mecánicas de sigilo bastante interesantes y combates por turnos al más puro estilo XCOM. Durante nuestros paseos en tiempo real nos encontraremos, como era de esperar, con distintos enemigos y aquí empiezan las ágiles mecánicas que nos permiten realizar acciones de sigilo también en tiempo real u optar por pasar directamente a un combate por turnos en el que enfrentarnos a nuestros enemigos. Comenzando por el sigilo, veremos como los enemigos tienen el círculo de visión típico con el que son capaces de detectar nuestra presencia ya sea porque nos ven o porque pueden escuchar nuestros pasos. Este círculo puede reducirse si pasamos a un modo sigilo haciendo clic izquierdo con el ratón, viendo como los protagonistas apagan sus linternas y se agachan para pasar inadvertidos ante las miradas de sus rivales. Aquí podemos escoger o bien entre sortear a los enemigos para pasar a otra zona del mapa siempre que sea posible o intentar acercarnos a ellos desde una posición ventajosa para poder emboscarles y ganar una gran ventaja en el combate que como os decimos se realiza por turnos. Además estas mecánicas de sigilo también estarán presentes en los propios enfrentamientos ya que, por ejemplo, podemos utilizar armas silenciosas para acabar con un solo enemigo un tanto alejados sin que nos oigan sus compañeros, que serán alertados o bien si nuestro rival sobrevive a esta emboscada y da la voz de alarma o si usamos, por ejemplo, una poderosa y ruidosa ametralladora para acabar con su vida. Todo esto es bastante interesante pero sin embargo uno de los puntos negativos del juego nos lo encontramos en que a nivel de diseño este sistema de sigilo no nos ofrece demasiadas posibilidades más allá de emboscar a los enemigos, ya que sortearlos para pasar a la siguiente zona a excepción de algunos momentos puntuales nos será muy poco útil. Lo primero por lo que no tiene sentido utilizar las mecánicas de sigilo para sortear a los enemigos e ir avanzando a las siguientes zonas de juego es porque así no ganaremos ninguna experiencia. Sin esta experiencia no subiremos de nivel y sin subir de nivel los combates se nos harán muy cuesta arriba desde los primeros instantes de la partida. El segundo motivo por el que estas mecánicas de sigilo no tienen sentido más allá de realizar emboscadas es porque en algunas ocasiones el soltearlos puede acabar volviéndose en nuestra contra por el mayor fallo de diseño que hemos visto en el juego y que ha afectado directamente a nuestra partida. En un momento de la misma un combate contra unos enemigos que custodiaban el acceso a la siguiente zona se nos atragantaba y decidimos sortearlos para continuar nuestro avance, algo que logramos con así. Tras explorar un par de lugares extra y subir algunos niveles decidimos volver por donde habíamos venido para afrontar este combate y poder ganar algo de experiencia de cara a poder llegar con el nivel recomendado a la siguiente parte de nuestra misión. Nuestra sorpresa fue mayúscula al llegar de nuevo a esta zona y aparecer justo en un lugar en el que el enemigo los detectaba automáticamente, sin posibilidad de hacer nada más que forzarnos al combate y eliminando el factor sorpresa crucial en la mayor parte de los encuentros de Newton Gear City. Ante nuestros ojos fue un fallo mayúsculo que nos obligó a cargar una partida anterior con unos cuantos minutos en nuestras espaldas, estropeando parte de una experiencia de juego que hasta entonces había sido muy satisfactoria. Tras este repaso a las mecánicas en tiempo real, por llamarlo de alguna forma, vamos a hablar ahora del combate que, tal y como sus propios clavadores dicen, siguen unas mecánicas muy similares a XCOM, uno de los referentes en estrategia por turno. Por ejemplo, cada uno de nuestros personajes tendrá posibilidad de hacer dos acciones por turno que pueden ser desde moverse hasta atacar, recargar el arma, lanzar una granada, curar a un enemigo, ponerse en guardia, etc. En líneas generales, todas estas mecánicas a nivel de estrategia están muy bien resueltas y resulta muy interesante que en cada combate deberemos aprovechar al máximo tanto las coberturas como las habilidades especiales de nuestros personajes o toda la utilidad que tengan en forma de granadas, hoteles molotov, bombas de humo y demás. Algo que nos ha gustado bastante es la posibilidad de destruir todas las coberturas, ya sea por el uso de granadas o de otras habilidades dándonos aún más variantes por cada turno. Esto lo hemos aprovechado, sobre todo, para romper la ventaja de rivales en posiciones elevadas, pudiendo hacer explotar una granada para romper el techo o el piso superior en el que se encuentren, haciéndoles daño tanto por la explosión como por la caída, amén de reducir su superioridad a cero. Otro elemento que nos ha gustado pero que tiene que mejorarse es un botón de acción rápida que nos permite que los turnos del enemigo pasen a alta velocidad. Esto es realmente útil si queremos pasar rápidamente a nuestro próximo turno, pero tiene, de nuevo, un fallo de novato en su ejecución, ya que, para pasar rápido al turno enemigo, deberemos de mantener pulsado el mismo botón que utilizamos para confirmar las acciones de nuestros personajes. Esto, unido a que no se para automáticamente la acción cuando acaba el turno del enemigo, hace que en ocasiones ejecutemos movimientos que no queremos con nuestros personajes cuando la estamos utilizando, lastrando nuestra experiencia de juego para obligarnos a usar, bastante poco, esta herramienta que, por otro lado, es muy útil si está bien diseñada y que puede arreglarse de una forma tan sencilla como cambiándola de tecla. Pasando al apartado técnico, Mutant Gear Zero Road to Eden nos ofrece un juego muy vistoso técnicamente y, de hecho, con unos gráficos muy buenos si solemos tener en cuenta la media de los títulos de estrategia gracias al motor Unreal Engine 4. Eso sí, este gran acabado visual tiene su truco, ya que los escenarios no son demasiado grandes y la línea de visión de nuestros protagonistas es bastante reducida, notando como se van mostrando poco a poco las nuevas zonas de cada mapa. Si apuntamos al sonido, tanto la banda sonora como el doblaje y la librería sonidos utilizadas en el juego tienen un nivel muy alto que harán que tengamos una experiencia muy satisfactoria. La localización del juego la encontramos con voces en inglés y subtítulos en castellano, con un par de fallos puntuales en la misma que no trascenderán demasiado a la hora de enterarnos del argumento del juego. Para ir cerrando este análisis queremos deciros que Mutant Gear Zero Road to Eden es un juego muy divertido con el que nos lo hemos pasado realmente bien durante sus aproximadamente 15 horas de duración que pueden crecer bastante si decidimos jugar en modos de juego elevados, que representarán un auténtico desafío casi enfermizo para los amantes de la estrategia. La combinación de elementos de exploración y sigilo en tiempo real con la estrategia por turnos nos ofrece una experiencia jugable muy satisfactoria, sobre todo por la transición entre los tres estilos de juego, llevada de forma realmente natural y fluida. Es una pena que, a nivel de diseño, el juego tenga un par de errores prácticamente de novato que lastran una experiencia que, si no los tenemos en cuenta, es realmente notable que, a pesar de los mismos, va a encantar a todos los amantes de la estrategia. Desde luego, al menos el que se escribe espera una segunda entrega de este Mutant Gear Zero Road to Eden en la que British Ladies, creadores del título, puedan ofrecernos esta gran experiencia pulida y sin lastres para ofrecernos un juego que, sin estos fallos, podría ser un referente dentro de su género. Muchas gracias por ver el vídeo amigos de Vandal, recordad, si os ha gustado, dadle a like, suscribíos y activad la campanita para que os lleguen las notificaciones cuando publiquemos un nuevo vídeo. Un saludo, cualquier pregunta os la responderemos en los comentarios, como siempre. Chao, chao, gracias por vernos. Gracias.